data 7 noticias Ushuaia tierra del fuego argentina bueno estamos con dani de la cruz mejor trompetista del mundo digo yo siempre dani cómo estás bien todo bien todo bien la verdad que muy contento bueno recién bajamos del escenario y la gente la verdad que impresionante muy 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 lindo muy lindo aparte Ushuaia siempre me gustó y la pasamos bien acá la otra vez cuando hablábamos en una entrevista te decía cuando vas a volver vos me dijiste tengo ganas de ir a pasear vos sabés que las puertas están abiertas sí muchas gracias te dije que en algún momento cuando paremos un poco voy a venir acá con la familia a conocer cuál es el deseo tuyo para las fiestas que la gente te está viendo y bueno que haya paz y prosperidad para todos todos los hogares y bueno bendiciones para todos muchísimas gracias no gracias a vos gracias gracias te quiero mucho gracias gracias si lo esperamos jajaja 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 jajaja